Los hermanos Zurita, de los más ovacionados durante los salió The Wars. Platicamos con Andy Zurita de la relación con Juanpa y sus próximos proyectos aquí en Witsi TV. Witsi TV, muchos saludos Andrés Zurita. Suscríbete y dale like a lo más espectacular. Gracias, gracias, gracias. Pues esperemos así sigan, ¿no? Y que sepa bien. O sea, que te está apoyando también a tu hermana en todo lo que hace. Claro, totalmente. Siempre digo, Juanpa y yo desde chiquitos mejores amigos, entonces sí, siempre, siempre. Oye, de pronto, ¿no se siente como ese celito de hermano, alguna cosita? No, cero, cero. Pero también yo creo que la gente luego los quiere echar a pelear. Fíjate que no, ¿eh? O sea, como que me gusta que cada quien tenga su sector y su tipo de contenido. Y yo, y pues al final somos hermanos y nos hemos apoyado en todo. Él tiene su tipo de contenido y el mío y crecemos juntos y, ¿qué te digo? Lo amo, lo amo. Exacto. ¿Ya has pensado cambiar el rumbo de tu vida o ya el YouTube es lo tuyo? Actualmente estoy en General Civil y hoy ya encontré una manera como de funcionar en General Civil con esto, que es un proyecto que tengo a futuro. ¿Cómo es? Un proyecto que ya verán. Oye, ¿qué es lo más espectacular de Andy? Lo más espectacular de Andy. ¿En qué aspecto así nada más? ¿En qué tú consideras? Híjole, que soy una persona muy curiosa. Entonces a las personas que les gusta hablar me la puedo pasar 60 horas. Me da curiosidad todo. Entonces yo creo que a la gente le gusta o desahogarse o contarme cosas. Y yo nada más quiero y quiero saber más. Y hoy seguramente será una gran fiesta, ¿verdad? Hoy será una gran fiesta. Estoy curioso, como siempre, que te lo quiero decir. Entonces vamos a ver qué tal, pero sin duda, gran fiesta. Muy apapachados por todas las chicas. Muy apapachados, muy apapachados. A ver qué tal. Muchas gracias. Muchas gracias. Suscríbete a las redes de Witsi TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Y sigue dando like a lo más espectacular. ¡Suscríbete a las redes de Witsi TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram y sigue dando like a lo más espectacular!